¿Cómo están, niños? Muy bien, ¿ustedes qué hora la van a dar ahorita? Oye, solamente tú te puedes dar ese gusto. No, todas nos lo damos todavía, no se hagan, estamos preciosas, preciosas. Oye, pues regresando de vacaciones muy merecidas, con grandes amigos, ¿no? Con grandes amigos, pero ya lista para trabajar. Esta semana se estrena Mira Quién Baila en horario estelar y pues muy contenta de regresar a la tele como conductora en un proyecto que me encanta y ya estamos haciendo todos los ajustes, pruebas de vestuario, todo listo. Oye, este proceso de ser mamá nuevamente, ¿cómo va para este 2021? ¿Me muevo para acá, no? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Ten un carro. Ya vamos a avanzar. Ya después del quintero. Ya después del... Michelle, lo que te he comentado es que ¿cómo van estos procesos para este 2023 de ser mamá nuevamente? ¿Siguen planes? ¿Ya no? Sí, siguen planes, por supuesto que siguen planes. Ahí está. Y este primer mes para la regresa de vacaciones, para ajustarme al nuevo colegio de mi hijo, para estar como full de mamá, que lo disfruto muchísimo. Hoy platicaba con un amigo y le decía eso, ¿no? Le decía, disfruto tanto el hacer el lunch de mi hijo, prepararlo para el colegio, levantarlo, llevarlo, recogerlo. O sea, me hace muy, muy, muy feliz. Entonces, pues bueno, estoy disfrutándome de esa etapa, pero sí ya lista para empezar el procedimiento una vez que concluya el ajetreo de Mira Quién Baila. ¿Y cómo es que como a mediados de este año podría ser? Esperemos que sí, yo creo que lo voy a empezar a intentar antes, pero vamos a ver cuándo vea. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Tienes que estar, pues, tranquila, pues, en ti? ¿Hay algún proceso, no sé, de irte a lo mejor a algún lugar para estar? Tranquila, no, la verdad es que creo que vemos todos los días mujeres que se embarazan ante cualquier circunstancia. Entonces, lo que sí es que estoy llevando un acompañamiento con una doctora que me está acompañando en la nutrición para que la calidad de los óvulos sea la óptima, para que cuando sea el día de la extracción esté todo perfecto. Entonces, para eso se toma un tiempo de tres meses para como tener una dieta antiinflamatoria, etcétera. ¿Por el sexo? A la hora que se hace el in vitro, sí se puede elegir de qué sexo es el embrión que te implantan, entonces... Me imagino que vas a elegir la niña. Yo creo que vamos a elegir la niña, sí. En otro tema, hablando de tu bebé, ya simila que eres una persona pública, me imagino que te ve en la calle que te piden fotos. Los ubica a ustedes. ¿Sí? Sí, y a veces le caen gracia, a veces, ¿no? Pues, como que ha crecido viendo las cámaras, ¿no? La tele como que todavía no, porque lo único que vemos en la tele es Coco Melon y Pau Patrol, entonces no... Como que nunca me ha visto ahí y cuando me ve como que no termina de entender qué hace la mamá ahí adentro, ¿no? Este... Pero sí hay cosas en las que ya se habituó, por ejemplo, cuando ve las cámaras, a veces va y saluda, a veces va... Y se metía ayer en el aeropuerto abajo de alguno de los niños ventaneando y me daba mucha risa. Y este... Y otros días, cuando me piden una foto, él va y se pone. Y sonríe en la foto. Entonces, entiende la parte pública, pues no, no tiene claridad a sus dos años todavía de saber, ay, mamá es actriz o qué será, ¿no? ¿Por qué le piden fotos? Pero ya sabe que es buena onda, entonces él va y se pone. Oye, ¿crees que de cierta manera... Perdón, ¿crees que de cierta manera ahorita lo que comentabas de lo del vitro y todo eso ha ayudado que hables de esos temas? Porque antes era como un escándalo y ahora ya es como... Es algo normal, ¿no? Que cualquiera de ustedes pueda hacerlo. Sí, yo creo que hace muchos años viene pasando, pero la gente como que le daba pudor o tabú o yo no sé, el platicarlo. Sí me parece que es importante romper esos paradigmas para que la gente que de pronto lo ve como algo muy lejano sepa que es una posibilidad para todas y que es una vía para ser mamá, ¿no? Para cuando de pronto se está complicando o para cuando de pronto no tienes una pareja y quieres ser mamá, ¿no? Entonces, las familias son correctas de todas las formas siempre y cuando el amor sea el eje central, ¿no? Oye, Chérez, en otros temas, en otros temas digo, empezaste mucha vida. Hace unos días comentábamos una entrevista aquí de Geraldine Bazán en donde afortunadamente ella no cayó en manos de Sergio Andrade porque su mamá siempre estuvo ahí. En tu caso, que tú también empezaste mucha vida, nunca caíste en una situación así. No sé si tus padres siempre estuvieron ahí presentes o qué fue lo que hizo para que tú te salvaras de esta situación. Pues mis papás siguen presentes hasta hoy en día que soy una señora ya que son abuelos, ¿no? Este, he tenido la suerte de tener unos papás maravillosos, nunca tuve una propuesta indecorosa, nunca tuve una falta de respeto ni una propuesta incómoda. No sé si porque siempre veían a mi mamá o porque también siempre fui una niña muy huevuda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, o sea, así me educaron mis papás, ¿no? De que cualquier cosa levanta la voz y que nadie te haga sentir incómoda y nada que esté incorrecto y partes privadas, etcétera. O sea, como que fueron muy abiertos mis papás en marcar los límites conmigo y yo siempre me sentí muy cómoda de hablarlo claramente. Entonces, pues, no, no tengo ninguna situación. ¿Nunca te invitaron al casting de Sergio Andrade? Yo hice la película de Zapatos Viejos con Gloria y después estuve en una serie que se produjo aquí en Televisa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero como una serie cortita y también estuve en la serie de Gloria. Nunca me invitaron a ser parte del equipo, tenía cinco años cuando empecé con ellos. Yo creo que les quedaba un poquito chica, pero este, pero no, tampoco mis papás hubieran permitido que me fuera sin, sin alguna acompañante jamás, ¿no? El tema que se emboca de todos, el tema...